por los cuales, de igual manera, el Comité de Recompensas de esta institución realizó un análisis y en este caso ha autorizado el ofrecimiento de hasta 300 mil pesos a quienes aporten información que lleve a su localización y detención. Reitero que estas recompensas han sido ofrecidas luego de recopilar y analizar datos obtenidos por los grupos tácticos operativos, denominados los GTOs que ustedes ya conocen, los cuales, como decía hace unos instantes, están conformados por autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia, del Fuero Federal con la participación de autoridades estatales y municipales, encabezados por esta Fiscalía General y de los que se desprende información sobre autores delincuenciales cuya participación en ilícitos el ERA y genera un alto índice de violencia en contra de...